Hola amigas y amigos de Rosa Distrito, yo soy Rob Hernández y esta es la primer cápsula de colores del 2022 para Rosa Distrito, donde les vamos a platicar sobre cómo la representación de la diversidad sexual sigue permeando en los programas de la televisión abierta. Vamos a ver de quién hablamos. El próximo 17 de enero, en punto de las 6.30 de la tarde, se estrenará la telenovela Amor Dividido en Televisa. El actor Federico Ayos interpretará a Gabriel Núñez, un hombre homosexual que tendrá que sortear varios obstáculos durante la trama con respecto al posible rechazo de su padre y la sociedad donde se desarrollan. Los melodramas en México cada vez se abren más a temáticas diversas para dar paso a la reflexión y abrir la conversación. Esto ha sido todo por esta semana, nos vemos la siguiente semana aquí en De Colores en Rosa Distrito. Yo soy Rob's MX, hasta la próxima.